Unfortunately, you can't date a Marco ¡Vamos! ¡Qué tocho, tío! ¡Qué tocho! Mañana va a haber una venganza a Papá Noel ¡Hola Maximus Squad! Bienvenidos a un pedazo de vlog Literalmente el segundo día aquí en Laponia Donde básicamente está el pueblo de Papá Noel Hoy en medio del bosque hemos dormido literalmente En una carpa súper previa, súper grande Que se llama el tipi Y justamente por aquí tenemos levantándonos a Ari ¡Ari! ¡Ari, por favor, Pac! ¡Que quiero ir a ver a Marco a Papá Noel, por favor! Tienes muchas, pero que muchas, muchas, muchas ganas ¿Qué le vas a decir hoy a Marco a Ari? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Le vas a pedir salir si encontramos hoy el pueblo de Papá Noel Que es el objetivo número uno a Marco Le dirás, oye Marco, ¿quieres ser mi novia en frente de Papá Noel? ¡Sí! Sería espectacular que Ari fuera la novia del hijo de Papá Noel ¡Dios, qué frío hace! Hay que ir al pueblo de Papá Noel ¿Cómo encontramos el maldito pueblo de Papá Noel? La cara es imposible Estará por el medio del bosque, o sea, es imposible encontrarlo He visto unas personas con huskies ahí en medio del bosque ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Has visto unas personas con huskies en trineo? Sí, 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 sí Y van súper rápidos ¿Qué? Con eso vamos a cortar un montón de tiempo ¿Y tú crees que los huskies sabrán dónde está el pueblo de Papá Noel? Pues podría ser, ¿no? Habrá que conducir un trineo con huskies Sí, es bastante peligroso Sí, yo conduzco a... ¡Ari, pero cómo que vas a... Pero es que es imposible que... ¿Cómo va a conducir a Ari? Eso tiene mucha fuerza ¿Qué son seis malditos huskies? Son como bugs, tío Sí, sí, y corren un montón Pero si yo tengo que hacer eso para pedirle salir a Marco, lo haré Vamos a calmarnos Vamos a ver dónde están ahora mismo los huskies Porque has visto que unos hombres con los huskies Sí, 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 sí Ostias Vamos a salir ahora mismo del tipi Y Ari, ¿tú no has reaccionado a la nieve aún? No O sea, ¿no la has visto? No Claro, porque nosotros a Ari la llevamos básicamente con los ojos tapados Así que, chicos Al pueblo de Papá me voy a ir a encontrarlo ¡Qué maldita locura! ¡Dios mío! ¡Era muy hermoso! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Dios! ¡Wow! ¡Nieve! ¡Qué espectacular! ¡Nieve! Ari, ¿a quién has visto la nieve? ¿A qué no, no? No, nunca la he visto Puedo nadar, ¿eh? Creo que puedo nadar, ¿eh? Puedes nadar Puedes hacer un puntilazo de cosas Mira que ahora está súper mega ultra loco por la maldita nieve Miradlo Es un tío súper loco Ari, ¿no quieres lanzar nieve? ¿No quieres hacer nada? O sea, parece que literalmente no estés nada emocionada ¿Qué va a pensar? Marco, voy a partir ¿Crees que te va a escuchar Ari que literalmente estamos en medio del maldito bosque? Sí, me va a escuchar Obviamente ¡Marco, voy a partir! Dios, ¿qué pasa? Ari está flipando con la nieve Nacar, está ahí súper mega tranquilo ¿Estás bien, Nacar? Chil ¿A que parece un sofá? Sí, la verdad que sí Estoy viendo aquí las estrellas Sí, un montonazo de estrellas, vamos Un montón, un montón, un montón ¿Puedes hacer un muñeco de nieve? Oh, un ángel de nieve No, ¿qué ha hecho eso? ¿Lo podemos hacer? Bueno, vámonos, no Que tenemos que llegar a los huskies Al pueblo de papá, no van y todo No, Nacar, no me quiero ir Pero Ari, tenemos que ir al pueblo de papá, no ir Nos van a llegar a los huskies No hay tiempo que perder Pero prométeme que haremos, no sé, una batalla de nieve Sí, haremos una batalla de nieve Muñecos de nieve Ángeles de nieve Haremos túneles en la nieve ¡De toda la nieve! ¡Espectacular! O sea, Ari Ari, espérate Porque no tenemos que ir Sí, nos tenemos que ir O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar ahora mismo con la nieve? ¿O ir a los malditos huskies? ¿Literalmente como Max? Ah, literalmente que nos pueden llevar al pueblo de papá Noel Vale, ir a los huskies Pues vamos a los malditos huskies Y después os prometemos absolutamente a todo el mundo Que vamos a hacer Que si, guerras de nieve Que si, muñecos de nieve Lo vais a flipar Porque es la primera vez que Ari Está en la maldita nieve Y va a los de flipar Así que quedaros hasta el final del vídeo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! Mirad lo que nos acaban de dejar Calentitos Dios ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué calentitos! Básicamente nos explicamos la situación Y es que el caso es que acabamos de venir Y qué es lo que pasa Que nos hemos peleado con ellos Sí, y no nos han dejado ni siquiera grabar Así que, bueno Aquí estamos Porque hace un frío, chicos Que no os lo imagináis O sea, literalmente Les he intentado grabar A las personas que llevaban los huskies Literalmente A hecho ¡Ay, no, 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 no! Entonces, claro Nos han dicho Esperarnos aquí Porque, claro Les hemos empezado a decir Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus Where is Santa Claus? Que es donde está Santa Claus en inglés Y nos han dicho, básicamente Que nos van a llevar Con los malditos huskies ¡Sí! Con los malditos huskies Los hermanos de Max Sí, los hermanos de Max Que los vamos a poder ver Incluso nos vamos a poder subir con ellos Y han dicho Que a lo mejor podemos Conducir un trineo ¡Wow! Conducir un maldito trineo Tirado por huskies Nosotros tres Por lo cual Simplemente Vamos a esperar Vamos a estar calentitos Con este fuego Que la verdad es que hace muchísimo Pero con muchísimo frío Y después vamos a conocer A Santa Claus ¡Sí! Y fíjalos en esta auténtica locura Está justamente ahí Son súper, súper, súper bonitos Son espectaculares ¿A qué son iguales que Max? O sea, literalmente Tenemos el mismo perro que es O sea, Max podría literalmente Estar tirando de un maldito trineo Y esto nos lo están preparando Justamente para nosotros Que fijaros Qué locura ¡Huskies! 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 No os preocupéis Vamos a ir a conocer a Santa Claus ¡Y le voy a pedir salir a Marco! Efectivamente Y además Ve un hermano vuestro Huskies Se llama Max Posiblemente Alguno de vosotros También os llaméis Max ¡Huskies! 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 O sea, esto está plagado Pero que plagado, plagado, plagado De estas auténticas locuras de cosas Fijaros en esta auténtica locura ¿Eh, chicos? La verdad que sí Es muy loco, tío No, no Es que literalmente es espectacular Para que se hagáis una idea Necesitamos llevar estos zapatos Porque si me pasa un frío Que nadie se me imagina O sea ¿Tú crees que aquí Marco Irá con manga corta O con manga larga? Yo creo que irá desnudo Sí, Marco la verdad que aguanta Porque la gente de aquí De verdad Que van tan tranquilos Sin guantes Sin gorros Y están súper chill, ¿sabéis? Sí, sí, sí Mira, Arda, qué guay Está guay Mira esto ¡Hostias! ¡Wow! Estamos entrando Y mirad Están ahí los huskies Están los huskies ahí No me lo puedo llegar a creer Mira, Ari Mira, mira ese Mira ese Mira ese Está jugando con nosotros ¡Mira! ¡Tiene con chornos! 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 ¡Mira, están pequeños! ¡Miradlos! ¡Miradlos! ¡Son súper pequeños! ¡Qué bonos! ¡Son hijos de más! ¡Hola! No me lo creo, mirad ¡Dios! ¡Mirad qué bonos! Hay un montón Pero hay un montón De huskies Con dos ojos tatuales ¡Mirad qué precioso! ¡Son súper preciosos! Y esos son sus hijos ¡Qué bonos! Mira ese sí que es como más ¡Hola! ¡Mina y Yula! ¡Oh! ¡Qué princeso! ¡Princesones! ¿Cómo estáis? Mira qué monos ¡Qué monada! ¡Hola amigo! ¿Cómo estáis? ¡Eh! ¡Me quiere quitar el guante! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Eh! 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 ¡Mi guante! ¡Mi guante! ¡Mi guante! ¡Y mirad esos blanquitos! ¡Qué preciosos que son! ¡Tío! Nunca los había visto No sabía que existían estos blancos ¡Vamos! ¡Que tenemos presa! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Mira! ¡Estos son nuestros dos banditos capitanes! ¡Mira! ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es igual que pasa! Estos son súper mega cariñosos con nosotros O sea Los hombres están como ladrando Hablando entre ellos Y estos son súper mega cariñosos ¡Qué guay! O sea Son un montón en verdad Sí, son un montón Y están súper tranquilos ¡Vamos por aquí! ¡Qué preciosos! Me acabo de decir este hombre Que me ha sido ¡Tenemos que conducir a alguien En el maldito trineo! ¡Cóndete tú! ¡Cóndete tú! ¿Pero yo por qué? ¿Yo por qué? Porque tú has conducido trineos seguro ¿Cómo voy a conducir yo trineos? ¡Que sí! Pero has conducido muchas más cosas A ver si Yo no voy a conducir ¿Qué es trineos? A ver, trineos muy pocos Pero trineos de huskies ¿Qué hay conducido? ¡Nakar! ¡Cóndete tú! ¡Cóndete tú! Yo no voy a conducir Pues nada, no sé vosotros Tendré que conducir Yo literalmente un trineo De huskies Me parece increíble Impresionante Y nadie ha hecho Este en la vida En YouTube ¡Arta por favor! ¡No te extraigues! ¡No me voy a escapar! 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 ¡Arta no te extraigues! ¡Viscila! Oye, Arta cuando se viene No conduzcas mal Sí, Ari, que ahora te conduce bien No te preocupes Sí, hombre, que sí Que yo conduzco un tram Pero que es súper, súper bien Fijaros en estos malditos paisajes alrededor ¡Mirad estos! Es que es impresionante 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 ¡Vamos huskies! ¡Vamos huskies! ¡Tirar del trineo! ¡Sí! ¡Vamos al maldito pueblo de Papá Noé! ¡Yahú! Básicamente para conducir Aquí tengo el freno Y ahora mismo el freno ¿Vale? En plan que esto Para... ¿Vale? Y los huskies básicamente empiezan a frenar Y aquí tengo que tener justamente las dos piernas aquí Para no caerme Pero vamos Que como me cagan La verdad es que los huskies se van sin mí Y eso la verdad es que no me gustaría ¡Jeje! Vale, acabamos de parar Y básicamente hay que cambiar de conductor ¡Dale Nacar! ¡Mirad todos los huskies que hay justamente ahí! Vale, pues Nacar, cámbiate tú Básicamente vas a ser el maldito conductor ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, vas a ser el puto conductor del maldito trineo, tío El maldito conductor ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El maldito conductor! ¡Mira dónde estamos, tío! ¡Fíjate! ¡Mira, mira cómo están! ¡Hola, princeso! ¡Princeso! ¡Eres Max el Husky! ¡No me pelles la cámara! Ari, es que fíjate la locura de perros Están congeladísimos, congeladísimos Igual que tú ¡Mirad, Ari! ¡Tiene el pelo congelado! ¡What? ¡Ay, nunca había visto esto! ¡Qué locura! ¡Tienes el pelo congelado! ¡Hombre, Ari! ¿La cita con Marco qué? ¿Vas a ir con el pelo congelado? ¡Cállate porque yo no soy consciente! En plan, el pelo se me congela El pelo se te congela No pasa nada, Ari Cuando vayas a la casa de Marco Estoy segura que estarán Súper mega ultra congelados Ahí, ¿sabes? ¡Corre, corre conmigo! ¡Corre conmigo un poco por aquí! ¡Mirad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Estamos encima del lago? Estamos encima del lago, Ari O sea, esto literalmente es hielo ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es hielo! ¡Esto es hielo, Ari! O sea, aquí viven las malditas truchas O sea, aquí hay peces aquí abajo Estamos encima de un jodido lago Espectacular, ¿eh? Vale, estaremos encima del lago Pero tengo muchísimas ganas de ver a Papá Noel Te lo juro ¿Tienes muchas ganas de conocer a Papá Noel? Sí, aunque no sé cómo no se muere de frío A ver, la verdad es que sí Aquí se muere de frío Pero no pasa nada, Ari O sea, creo que llevamos la mitad del camino Por eso básicamente nos han dicho Que Naga se tiene que poner de conductor Porque yo ya he conducido un montón Que con la tontería Llevamos, ¿qué, media hora? Llevamos mucho, pero que mucho, 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 mucho tiempo Claro, para vosotros habrá pasado poco Pero es que yo y mi maldita equipo Súper mega ultra chulo de Huskies Llevamos media hora conduciendo A que siempre es eso Pero bueno, Ari Vamos al pueblo de Papá Noel, ¿no? ¡Sí! Estás súper emocionada Amigos, vamos rumbo al pueblo de Papá Noel ¡Vamos! ¡Vaya por ti! ¡Vámonos! Ari, ¿estás preparada? Te está comiendo tu maldita perro ¡Vámonos, vámonos, Naga! ¡No, no, no te caes al Naga! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos, vamos, vamos al pueblo de Papá Noel! ¡Vamos súper rápido! ¡Sanas espectaculares de llegar al pueblo, tío! Yo también, yo más que tú Ari, vamos, tiene unas ganas que se muere Por favor, Maximo Squad, valorar esto Mirad, no puedo casi ni hablar del frío que hace aquí Estamos en medio del polo norte Y nos están llegando los malditos Huskies Así que no olvidéis suscribiros y activar la campanita Porque es una locura lo que estamos haciendo estos días en el canal A ver si podemos llegar a los 3,6 malditos millones de suscriptores Para abrir el maldito día 30 del Maxi Calendario de Adviento, ¿no? Sí, es el mejor regalo, el mejor de todos Marta, ¿y qué pasa con el Maxi Calendario de Adviento estos días que no estamos? Pues la verdad es que no tengo ni idea Supongo que cuando volvamos abriremos absolutamente todos los regalos, Maximo Squad Pero no olvidéis que el día 31, ¿qué son? ¡Los próximos capas! Vamos a estar literalmente en directo a las 11 de la noche Ahora es por el día pasado ¡Ven 2022 al... ¡2023! Junto con vosotros, entonces El 31 de diciembre están los super, 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 super mega ultra atentos Porque va a ser el directo del año en mi canal de YouTube Con un montonazo de secretos y un montonazo de sorpresas y regalos para vosotros Creo que lo vais a flipar Ah, que eres un conductor super bueno, ¿no, Ari? Sí, pero es que me estoy congelando, pero no te lo imaginas Tienes mucho frío, pero bueno, no pasa nada Todo esto servirá para que Ari, por fin de una maldita vez, sea la novia de Marco El hijo de Papá Noel, aunque parezca subrealista Que mi hija quiera ser la maldita novia del hijo de Papá Noel Pero a veces la vida sorprende Nos estamos metiendo en el bosque, perfecto Perfecto, 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 Maximo Squad Creo que acabamos de llegar, ¿no? Sí, 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 está cerca, ¿eh? Está muy, muy, muy cerca ¡Ari, está nerviosa, ¿eh? Que ahora vas a ver a Papá Noel, ¿eh? ¡Tío, qué guay! ¡Dios! ¡Estoy emocionadísimo! Básicamente, vale, estamos frenando poco a poco, ¿no? ¿Nacar nos está diciendo? Sí, 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 se nota como frenan, ¿eh? No andan ya Perfecto, perfecto Eso es que estás sintiendo que Papá Noel está cerca ¡Dios! Papá Noel, vamos a por ti porque ya estamos aquí ¡Vamos! Bueno, nos están llevando por un camino como súper, pero que es súper raro, ¿no? Sí, sí, sí Sí, es muy raro Estamos metiéndonos en el bosque profundo, tío Es rarillo, pero tiene sentido de que literalmente la casa de Papá Noel esté en un bosque profundo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero es que ir con huskies a la casa de Papá Noel ¡Pues ya está en 5 años! ¡Pues ya está en 5 años! ¡Pues ya está en 5 años! ¡Es espectacular! ¡Mirad, es que están frenando! Creo que queda muy, 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 muy poco ¡Frena, frena, frena, frena! Vale, ¿dónde nos van a dejar, tío? ¿Dónde nos van a dejar los banditos huskies? No, no, no lo entiendo muy bien, ¿eh? Pues nos dejan aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Sí! ¡Se me acaba de encender la cámara! ¡Se me acaba de encender la cámara! ¡Se me acaba de encender la cámara! Vale, es surrealista lo que acabo de pasar Literalmente los huskies se han descontrolado Se han ido corriendo y nos han empezado a gritar y a ladrar súper agresivamente Y nos hemos tenido que ir nosotros corriendo, o sea, están descontrolados total La cámara se ha apagado literalmente por el frío que hacía Ha sido descumunal, descumunal, descumunal Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde estamos ¡Otra vez estamos perdidos en un maldito bosque! ¡Para variar! ¡Otra vez en el bosque! ¡Joder! Se supone que nos iban a llevar al pueblo de Santa Claus, los huskies Sí, mira, ahí está el Santa Claus, ¿no? ¡Venga ya, hombre! Tú, na, Karen Cálmate, ¿eh? ¡Venga conmigo! Cálmate, no, cálmate de qué, cálmate de qué, tío Llevamos aquí un montón de días así, tío Y estoy ya cansado, tío, de caminar por bosques Pasando frío sin encontrar nada ¡Ya! ¿Y qué quieres que hagamos? Va a caer la noche y como no encontramos el pueblo de Papá Noel Nos vamos a cagar porque hace un frío que pela Solo hay una hora de día Vale, ahora estoy yo al mando, seguirme Nacar, ¿dónde vas? Pues visto que lo que haces tú siempre nos lleva a un bosque perdido Y no encontramos nada, pues dejarme a mí una oportunidad ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, será mejor seguir el maldito camino que meterte por el medio ¿Para qué quieres seguir el camino? ¿Para encontrar otra vez más bosque o qué? ¿No ves que hay árboles ahí? Sí, tú no Y tú vas a conseguir muchísimo más andando por aquí Que yo, literalmente, siguiendo ese camino ¿Qué me estás contando? Pues sí, sí Pues no, Nacar, no No, porque yo lo estoy haciendo bien Gracias a mí hemos conseguido lo de los huskies Oh, qué bonitos los huskies que se nos han dejado en medio de la nada ¿Y qué? Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa lo de los huskies que nos hayan dejado Al menos yo he hecho eso, ¿sabes? Sí, porque no me dejas hacer nada Siempre tienes que hacer tú todo Sí, Nacar, no te lo quieres ni tú Va, pues yo me voy para allá Pues yo qué quieres que os diga, yo me voy para allá ¿Tú, Ari, con quién vas? Conmigo, obviamente ¿Ari, tú con quién vas? ¿Conmigo o con Nacar? Es que no sé ¿Cómo que no sabes, Ari? Que te calles, tío, Nacar Que no me voy a callar, que vamos a ir por mi maldito camino y punto ¿Os podáis callar ya? Parecéis niños de dos años Pues que Nacar no hace caso, Ari No, que no hace caso es harta A ver, la cosa es que podéis pensar un poco con la cabeza A mí me da igual y la izquierda con la derecha La cosa es que tengo que llegar al pueblo Y voy a poner la tásica que llega a la noche Porque nos vamos a congelar Y tenemos que pensar por el grupo A ver, haces tres retos y quién los gane Pues decidimos por cuál van Por derecho a izquierda y ya está Me parece bien, voy a ganar A mí también Y el que gane va a ser el maldito jefe de esta pedazo de expedición Que sepas que en el primer reto, Nacar, te voy a reventar Y voy a ser el maldito líder de esta expedición Sí, el líder voy a ser yo Así que aquí empieza esto ¡Ahora vengo! ¡Ya estoy muy bueno con la precisión de las bolas de nieve! Nacar, eres un maldito estúpido Tengo cuatro ¡No, he fallado todos! ¡Arta, corre! ¡Esquiva! ¡Esquiva, Dios! ¡Dios! Me ha dado toda la maldita espalda Pero no pasa nada Voy a hacer como así Estoy súper mega dolido Para cuando me gana Que estoy jugando Voy a hacerle reventar en la cabeza Antes de todo esta meta ¡Ah, bro, bro, bro! Para, para, para ¿Qué te pasa? ¡Ah! Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, real Mira, flojos Y esto es nieve Se desate ¿Qué es flojo, bro? Como que es flojo, hermano Sí Para, bro ¿Qué te pasa? ¡Trayor! 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 ¡En tu cara! ¡Para, tío, que duele! Me has hecho daño de verdad, tío ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡No, para, me he enfadado, tío! ¡En tu cara! No, no, para, tío Se ha picado un montón Se ha picado un montón, eh Lo he reventado, que sí Le he reventado a mi puta cabeza ¿Te has pasado el montón, no? Sí, la verdad es que me ha pasado un poco Es que estaba en el suelo Creo que le he reventado la cabeza, eh Se ha ido así Se ha ido super mega ultra picado Pues ha sido el ganador del primer reto Pues sabe, he sido el ganador del primer reto Así que vamos al otro A ver si Nakar se calma y no me mata Y después de yo ganar las bolas de nieve Facilito, Nakar Por casualidad, esta la vida Nos acabamos de encontrar una maldita portería En medio del bosque Bueno, lo que necesitaba para ganarte, eh En el fútbol sí que no me ganaste ¿Qué vas a ganarte? Mira en el fútbol Encima había un balón Vamos a hacer tres tiros Y el que más goles le meta al otro Va a ganar el segundo minijuego Vale, pues empiezo yo Alza de portero El mejor portero del mundo Con la portería más invencible de la maldita historia Dale, Nakar, a ver si puedes ¡Anda, tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puerta! ¡Qué complicado ha sido! La verdad que es más difícil de lo que pensaba, eh ¡Ahí va, Marta! ¡El hombre de los penaltis más buenos del mundo! ¡Qué malo que soy, tío! Ahí va, Erling Haaland En la nieve Su terreno ¡Qué malo, por Dios! ¡Qué malo! O sea, le acabo de mandar a las nubes Y ahora yo voy a meter un bolazo como Cristiano Ronaldo ¡Ahí va Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Que toma carrerilla! Y... Y... ¡Noooo! ¡Minuto en parado! Y ahí va el último tiro ¡Decisivo! ¡Y vamos! ¡Gooooool! ¡Vamos! ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste! 1-1 1-1 Último reto ¡Lacar 1-1 En la batalla de las buenas niñas! Yo totalmente he ganado Porque yo soy maldita mente Un ruso que tiene la puntería Del mejor francotirador de la historia No voy a opinar porque en el fútbol se ve que no eres muy bueno A ver, en el fútbol la verdad es que pecho friado Porque básicamente la pelota y la nieve Bueno, es un poco raro, un poco raro Pero bueno, el tercer y último reto Donde se va a realmente decidir quién de nosotros va a tener el liderazgo Para coger el camino de la derecha o el de la izquierda Es hacer un ángel de nieve en la nieve Que tú no lo has hecho nunca, ¿no? No, yo la verdad que no he hecho nunca un ángel de nieve Yo sí que he hecho ángeles de nieve Y tú Ari Vas a ser la maldita árbitra del combate de hoy Así que tú vas a tener que decidir qué ángel de nieve es más bonito, ¿vale? Vale Pero espero que no salga bonito a los dos Porque si no va a ser difícil, la verdad Entonces 3 2 1 Para atrás Vale, hay que básicamente hacer así Quita feo, quita que eres un feo Tío, se nos está básicamente juntando los ángeles 3 2 1 Ya Tiempo 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 Ya me voy, me levanto, me levanto Vale, vale O sea, ese es mi ángel de nieve Y ese es el de nácaro Lo siento mucho, Harta Pero yo veo más bonito el de nácaro ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mira quién malda! Tanta puntería la nieve ¡Vamos! 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 No me lo puedo llevar a creer que este tío hoy Literalmente ¡Nos tenga que llevar por el maldito bosque! A ver, Harta es lo que hay, es más bonito el suyo ¡Va, sígueme, esclavo, va! Me cago en la maldita leche ¡Va, sígueme, esclavo, va! ¡Rimo! Y otra vez seguimos en medio de la nada, ¿eh? Muchísimas gracias, Nácaro, ¿eh? Ahora soy yo el malo Pues como todos los días que hemos ido contigo ¿Qué todos los días? Venga, Nácaro, cállate, va, tío Que no sabes ni a dónde estás yendo, tío Nos estás llevando por, vamos, por ningún camino Está llevándonos por el medio de la nieve, tío Mira, Maximus, Juan, estoy súper, pero que súper enfadado con Nácaro Así que voy a cortar hasta que encontramos el puro papado A ver, si encontramos, a ver, si no nos morimos en medio del maldito bosque Estaría bastante bien, ¿eh, Nácaro? ¡Que te calles! Así que suscribiros, que es totalmente gratis Darle un abrazo a Nácaro por este pedazo de blog Y yo voy a cortar A ver, ¿qué quieres que te diga? ¡Estoy ya cansado! Tío, que ya llegamos, déjame No, que ya llegamos, no, es que, tío, hermano O sea, de repente, como andas tú y mira dónde nos has llevado ¡Mira! ¡Pues bueno! ¡Al camino nuevo! ¡Vamos como tú! No, mentira, mentira y mentira, mentira y mentira ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Sí ¡Uy, cuánto maldito pueblo de Papá Noel! Y Ari encima tiene un montonazo de frío Acá hay de la noche No, yo también, pero es que es por tu culpa, tío ¿Cómo que por mi culpa? Es por tu cul... ¿Cómo que por mi culpa? Es por tu culpa, hermano Es que todo esto es por tu culpa ¿Dónde vamos a llorar? ¿Veis algo? ¿Veis una luz de salir del pueblo de Papá Noel? ¿Verdad que no? Es que se me ha echado la culpa, tío, que no, que no Que no es mi culpa, tío, que no, que no es mi culpa ¿Qué no, Marta? Chicos, me acaban de mandar un mensaje ¿Quién te acaba de mandar un mensaje, Ari? No me lo desconoces, no me lo desconoces Pero si estamos en medio del bosque, si aquí no hay cobertura No sé, cómo puede ser, pero te lo juro que me manda un mensaje, mira, harta What up Otra vez el número este que nos enviaban los malditos vídeos cuando estábamos sin casa Ves, vamos bien, ya te lo he dicho yo Eh, Nacar, no sé si será bueno o malo Pues es tan fácil como coges el móvil y que lo veas Hostia, si aparece un vídeo, ábrelo, Ari, ábrelo Voy a apretar el botón en 3, 2, 1 Ojo, es Papá Noel ¡Oh, te lo he disfrutado en tu vídeo, sí! A ver lo que dice Para el vídeo, ¿está hablando en inglés? Sí, 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 está hablando en inglés ¿Por qué antes no se hablaba en español? No sé, es que Papá Noel sabe muchos idiomas A lo mejor, yo qué sé, se ha confundido ¿Por qué nos lo manda en inglés, Macar? No sé, es que no tengo ni idea, pero vale, dale, reprute ¡Para que no te puede dar a mi amigo Marco Aunque tú has venido todos los días ¡Para que me lo he disfrutado! ¡Pama! ¡Qué tucho, tío! ¡Qué tucho, Papá Noel ha prohibido! Ahora me dices, perdón, perdón, perdón Te lo digo yo en inglés, en chino, en español ¿Qué quieres que te lo diga, tío? No entiendes, me has dicho que no quieres que salga con Marco Y ahora me dices esto, tú eres un cabrero, eres un cabrero Vale, vale, Ari, calma, calma, calma O sea, literalmente Papá Noel le acabo de decir Ari que no quiere que salga con Marco Dios, y qué tucho, Ari, tranquila, tranquila Había un malentendido o algo con Papá Noel No, hombre, no le digas al pobre Papá Noel ¡Tonto, eres tonto, retrasado! Vale, Ari, cálmate, cálmate, cálmate Es peor que el carbón que me traes Seguramente vas a traer carbón, ¿no? Me vas a traer regalos porque me llamo Ariadna Vale, Ari, cálmate, Ari Que me calme, que me calme ¿Sabes qué? Mañana va a haber una venganza, Papá Noel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!